Con motivo de los acontecimientos registrados en el estado de Guanajuato, la Fiscalía General de la entidad anunció este martes 15 de noviembre la detención de 71 personas clasificadas como objetivos relevantes, destacando la captura de las relacionadas a los actos delictivos que alteraron la paz social en diversos puntos de la entidad durante la semana anterior. A través de actos como incendiar vehículos, masacres y diversos delitos de alto impacto. Así lo dio a conocer, en persona, el Fiscal General del Estado, Carlos Samarripa Aguirre. Entre los detenidos está Ángel Leonardo N., identificado como líder de ese grupo y a quien le fue cumplimentada diversas órdenes de aprehensión por los delitos de terrorismo y daños por incendio. En Villagrán, Antonio N., de 28 años de edad, quien fue detenido en posesión de varias armas largas así como de motocicletas. Asimismo, José Gustavo N., alias El Chaparro, quien fue detenido por su presunta participación en múltiples homicidios en la ciudad de Irapuato. También en Irapuato, Sergio Arturo N., apodado El Diablo, fue capturado por orden judicial como inculpado en múltiples eventos delictivos. Hasta este momento, en más de 20 de ellos, entre los que destaca la masacre registrada el pasado 15 de octubre en el bar El Pantano, que como se recordará, con él es el cuarto de los partícipes en este evento delictivo. Este sujeto, como ya dice, es el último de los intervinientes en dicho evento. Por otro lado, el fiscal informó sobre el arsenal que fue incautado a los criminales durante esta serie de operativos. Lo importante es señalar también que durante estos operativos se logró el aseguramiento de armas, droga, bombas, lanzacohetes y diversos objetos usados por los criminales, siendo el detalle de lo asegurado lo siguiente. 71 personas detenidas, 108 cateos realizados, de los cuales cabe destacar que 22 de ellos fueron ejecutados de manera simultánea en dos ciudades, Irapuato y Celaya. Se aseguró también numerario 51 vehículos de motor, 105 armas de fuego, entre armas largas y cortas y 22.298 dosis de droga, además de 25 explosivos de uso antiaéreo de los llamados FLECA. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.